Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río frente a bomberos. Teléfono 52 308 95. Amigos de Furia Gris, estamos con el buen amigo Neshi Pantiveros, que es el encargado de la liga de béisbol Palmonte en su segunda temporada, por cierto, con una tremenda asistencia de equipos. Neshi, pues prácticamente podríamos decir que esta liga de béisbol nació para quedarse. Presidente Micho, pues afortunadamente tuvimos buena respuesta esta temporada, no por hacer menos la temporada anterior, el año pasado fueron ocho equipos, pero la verdad que en esta ocasión sí nos sorprendió, un total de dos equipos y pues se está subiendo de nivel la liga. Claro, otra cosa también muy importante, que esta liga no es local, es regional, tienen equipo del Valle, tienen el Oro, tienen Santa Bárbara, se está jugando precisamente en esos campos, está jugando en el campo de Punto Alegre, aquí en el 75º Batallón. Creo yo que el promover el béisbol así de esta manera es importante, sobre todo porque los jugadores están constantemente en acción. Así es Micho, como bien lo comento, desde el año pasado contábamos ya con la presencia del equipo Frisco y del equipo de Santa Bárbara. Este año nos dimos a la tarea de conseguir al equipo del Valle, afortunadamente todos recibieron bien la invitación y pues recordemos que ellos pertenecen también a la cuarta zona y pues es importante que ellos se sumen, tienen gente local con mucho talento también ellos y pues entre más gente local se sume de la liga es aún mejor. Así es, esta temporada, si tienes el dato, ¿de cuántos juegos se consta? Van a ser un total de 16 jornadas Micho, va a ser una vuelta y media. Una vuelta y media, de ahí viene el playoff y luego vienen... De ahí son un total de 12 equipos, van a pasar 8 a playoff, se enfrentan en series de 3 a ganar 2, ahí pasamos a semifinal y posteriormente a la final venimos acabando ya por el mes de septiembre. Septiembre, para darle ya paso a la liga invernal. Así es, esa es la intención desde el año pasado, que sobre todo la gente local no deje de practicar el béisbol y pues aprovechar este receso de lo que es regional e invernal, pues lograr esa conexión para que la gente siga en juego. Claro, además es importante llevar estadísticas. Así es Micho, como ya bien lo... como tú lo sabes, de hecho se lleva una compilación muy interesante. Yo creo que ya esta semana, para la próxima jornada ya tenemos estadísticas de bateo, de picheo. El año pasado se premió a los campeones piche, ganados y perdidos, efectividad, igualmente a los bateadores, jambroneros, campeón bat. Entonces, en cuanto a compilación, yo creo que estamos muy completos y pues tenemos gente capaz, como lo es Roberto Piñón, que el año pasado nos hizo un muy buen trabajo y pues este año no va a ser la excepción. Claro, Marilio, trabajo precisamente de Beto, de llevar las estadísticas, sobre todo porque ahí se conoce precisamente la función y la labor de cada jugador. Así es Micho, y pues importante también destacar la labor que hace el cuerpo de anotadores, el cuerpo de ampalleo para lograr todo esto a buen camino. Neshi, algo que hay que agregar para Furia Gris. Un saludo a toda la afición, Micho, le agradezco el espacio y que se dé la vuelta a la afición a los diferentes parques donde estamos jugando. Neshi, gracias y suerte. Gracias, buen día. Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC.